Todo te di, eras tu la razón de vivir y la sangre de mi corazón Tu traición, tu puñal que mató la llama del amor Tu te vas a arrepentir, y tu resta de mi Ahora te toca sufrir Todo te di, eras tu la razón de vivir y la sangre de mi corazón Tu traición, tu puñal que mató la llama del amor Tu te vas a arrepentir, y tu resta de mi Ahora te toca sufrir No me vengas a buscar Ey tú, nena, cumple tu condena Ahora yo rompo todas mis cadenas, ya no sufriré Ese es tu problema, me usaste y me dejaste Con todas tus promesas y poemas que decían que me amabas Mientras me engañabas, que las noches escapabas de mi vida afuera Como la vida da puertas, ahora estás de vuelta Sal, cierra la puerta, haz que elusión Ahora tú, vuelves hacia mí Ahora que te usaron, igual que tú a mí Pero mi corazón, ya no late por ti Tu traición, quemó la ilusión cuando tú le mamabas el dick Pero hay momentos en que pienso en ti Los recuerdos vienen y dan nostalgia así Aunque ahora tú me regues yo no volveré a ti Eres tú quien perdiste, pa' mí no existen Todo te di, eras tu razón de vivir Y la sangre de mí, corazón Tu traición, tu puñal quemó la llama del amor Te vas a arrepentir, yo no estaré allí Ahora te toca sufrir No me vengas a buscar Viste preciosa como son las cosas Te dije que la vida no era color de rosas Tu mentira destruyó, esta es nuestra historia Y en los barrios eres la chica más famosa Y ahora perdes como el traño Pienso que contigo se perderon mis años Mantaste a la mierda, los sueños por engaños Al menos a mi lado, nena, me hiciste daño Pero ese daño no te lo deseo a ti Aunque sé que en este momento no eres feliz Como cuando conmigo estabas, todo te di No valió la pena sufrir, sé que contigo nada perdí Yo pensé que tú eras mi us Pero ahora llevar tu recuerdo es mi cruz Y mira las vueltas de la vida Arrepentidas estás, no me vengas a buscar ¡Vanto Chile! ¡Vanto! Todo te di Eras tú la razón de vivir Y la sangre de mi Corazón ¡Abrán! Tu traición con puñal quemando la llama del amor Tú te vayas a rebeldí Yo no estaré allí Ahora te toca sufrir No me vengas a buscar Resiste corazón por favor si mis días fueron tristes Así tú lo hiciste jugando al engaño promesas Así tú lo hiciste y te divertiste Pero como el piezo volaste desde mi lado A otros tantos que están colapsando y a dos Escogiste a otro hombre No me vengas a buscar ¡A ver como chingas! ¿Cómo se escucha? ¡A ver como chingas! ¡No me vengas! No me vengas a poder Yo no estaré allí Era tu razón de vivir Y la sangre de mí El corazón ¡No me vengas a buscar Todo de ti, el corazón de vivir y la sangre de mí El corazón es un compuñal que mató la llave de enamor Que vas a repetir, yo no estaré allí Ahora te toca subir, no me vengas a buscar A ver, quiere escuchar como dice todo Chile para el mundo CHI MGM Chile Telecom 2017 Este aplauso para MGM y Adrián Llévense un aplauso y un recuerdo de nuestro programa Este programa ha sido hecho con mucho esfuerzo Con el esfuerzo de todos los conductores animadores Que llevamos 40 horas sin dormir Pero así como no durmieron los animadores Tampoco durmieron los telefonistas Que también llevan casi 40 horas sin dormir Demen un aplauso a los que ustedes vieron en los teléfonos Desde que comenzó la Teletón Carolina Correa Fernando Godoy Eduardo Fuentes Karen Donnie Bailer Marcela Bacareza Cristian Diseño Cristian Sánchez Patos Frey Macarena Venera Cristian Pérez Julia Díaz Gonzalo Feito Diana Boloto Jordi Castel José Alfredo Fuente Jorge Eria E Iván Valenzuela Que el estadio le dé un fuerte Feliz Padre Júlio Júlio Gil Corte